En los últimos días se ha estado vinculando, ventilando los medios de comunicación un conflicto entre Telemicro como titular de los derechos de transmisión de los Juegos de Grandes Ligas y Major League Baseball, que es la entidad que maneja y que cede los derechos sobre estas transmisiones. A propósito del tema, tenemos aquí al abogado del grupo Telemicro, Francisco Durán, quien se encuentra con nosotros para que podamos tratar el tema con un poco más de profundidad, ya que se han estado advirtiendo algunas informaciones en los medios que pueden prestarse confusión y que presentan una versión que contradice la que se ha estado explicando desde el grupo de medios Telemicro. Doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias, buenos días Laura, Jordino y Geseado Persia. En realidad ha sido necesario que el grupo Telemicro, particularmente Telemicro, como parte suscribiente de un contrato de exclusividad con la MLB o la Major League Baseball desde el año 2016 y que de manera abrupta, podemos llamar así, sorpresiva, ella pretendió desconocer, por encima de los distintos derechos que tiene la empresa, de transmitir de manera exclusiva los partidos de béisbol de grandes ligas. Naturalmente, para la empresa ha constituido un impacto, no solamente la actitud faltiva e impropia de la MLB para pretender de forma unilateral, sin justificación debida los términos de este contrato que poseen una vigencia de cinco años, esto es, partiendo desde el año 2016 hasta el 2020, sino también el comportamiento también irregular, faltivo e indebido de empresas locales que se han prestado a participar en connivencia con MLB para propiciar una transmisión irregular de estos partidos por encima de la exclusividad de que se encuentre investida Telemicro por efecto del contrato suscrito. Este contrato, y bueno, para profundizar un poco, lo que da es derecho a la transmisión de los juegos, pero ¿qué pasa con esa parte de la comercialización, que es uno de los principales puntos que ha estado alegando Telemicro? Aparentemente, Major League entonces estaba comercializando directamente, ese es el escenario. Bueno, el tema de la comercialización constituye, por así decirlo, la contrapartida o la contraprestación fundamental que debe proporcionar la MLB a Telemicro para transmitir esos partidos, a cambio naturalmente de un jugoso aporte económico que le había estado haciendo Telemicro a la MLB. Es decir, que la comercialización de las promociones o publicidades estaban a cargo exclusivo de Telemicro, pero resulta que el 99, más del 99% de esta comercialización publicitaria le estaba captando MLB en el extranjero con respecto a las casas principales en la República Dominicana y que por tanto de antemano ya venían provocando una lesión significativa, una pérdida millonaria a la empresa porque estaba desprovista de la posibilidad de efectuar esas comercializaciones que, repetimos, constituye la contrapartida del jugoso aporte millonario que se encuentra previsto en el contrato. Lo que usted está diciendo es que Mayor Lee vendía publicidad en el mercado local. Así es, pero no... Para pasarlo en su transmisión originaria. Correctamente. Lo que impedía, obviamente, que si Telemicro tenía un contrato para transmitir en la República Dominicana, ya esos clientes salían desde el origen como parte de la pauta publicitaria de esos programas. Eso era. Así es. Y si no salían, como usted señala, desde el origen, ya carecía de interés para ellos, de poca utilidad práctica... Que si pautar una publicidad local. Pautar con la empresa, exactamente, puesto que ya habían formalizado una negociación directamente con MLB. Pero no hablamos de cualquier casa comercial, sino de las principales casas comerciales radicales en el territorio. Sí, que son las que se pueden anunciar en ese tipo de... Incluso por el monto de la inversión. Correctamente. Entonces, la empresa le estuvo comunicando a principios del año pasado esa irregular situación a MLB. Entonces, contrario a lo que ha estado publicando, la MLB hizo caso omiso a esa reclamación, a ese requerimiento de telemicro para que se reajustasen esas modalidades y naturalmente se enmendasen las estipulaciones del contrato que fueran necesarias orientadas a crear un equilibrio entre las partes. Esto es, que no solamente estuviese percibiendo grandiosos beneficios la MLB, sino que también telemicro, si no efectuaba esa misma percepción, pues entonces que compensases al menos sus inversiones grandiosas, cuantiosas... Doctor, ¿por qué el tribunal no se ha pronunciado con la medida cautelar que se ha pedido? Si este es un asunto que está sobre la mesa, porque comenzó la temporada, se transmiten los partidos, y por tanto es una cosa que habría que decidirla ahora. Sí, lo que ocurre es que eso va en función de la estructura procesal que tiene nuestro sistema jurídico en el país y a propósito también de la figura creada. Nosotros tenemos una institución jurídica, que es el referimiento, que concibe tanto el apoderamiento de hora a hora, con una extrema celeridad, como concibe la ley 834, como al mismo tiempo una modalidad de pronta decisión. Pero usted concebirá que en el proceso se suscitan incidentes, como fueron los planteados tanto por MLB como por la empresa Altice, que es, por así decirlo, la contraparte en el país de MLB, que se ha prestado a formalizar contrataciones, como así ha publicado, por encima del derecho de exclusividad de telemicro. ¿Tiene el tribunal un plazo para decidir el caso de referimiento? En materia ordinaria tenemos el plazo más amplio, que no es el que aplica, que es el de 90 días, pero la ley no instituye, no consagra un plazo estricto, a pesar de estar en presencia de un procedimiento acelerado, en qué término, con posterioridad al cierre de los debates o con posterioridad a las conclusiones al fondo de las partes, debe el juez producir una decisión. Pero por la naturaleza del procedimiento se supone que sea muy rápido, y incluso también por la práctica. Sin duda alguna. En la práctica nosotros entendemos que luego de que los plazos concluyan, que precisamente concluyen hoy martes, el magistrado apoderado produzca una decisión en función de la naturaleza urgente que le ha sido sometida. Pero hay también un elemento. Se le había denunciado a la jurisdicción presidencial que la inminencia cercana del evento de la transmisión que operó el 29 de marzo. Sin embargo, lo que persigue Telemicro, que no está opuesta a que el pueblo dominicano se beneficie de esa transmisión, sino que naturalmente las condiciones bajo las cuales contrató esa transmisión, o en esas condiciones se han respetado su derecho. Entonces, lo que nosotros hemos procurado en justicia es que en cualquier momento, con posterioridad al inicio de la transmisión de esos partidos de grandes ligas, se produzca una suspensión de esta transmisión porque es irregular, porque es violatoria al contrato de exclusividad. ¿Cuál es la función en este caso entonces de la instancia sometida ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor? Bueno, esta es una instancia administrativa que ya tiene, por así decirlo, unas atribuciones, unas facultades legales de intervenir cuando se produce una violación, una transgresión a un derecho o a una propiedad intelectual que lo constituye la transmisión de programaciones. Es decir, que la transmisión de una programación o de una señal satelital que contenga programación, como es el caso de la celebración de partidos de béisbol, la ley 6500, que es la que instituye la Oficina Nacional de Derecho del Autor, contempla un conjunto de protecciones para aquellas personas que les ha vulnerado un derecho, lo que significa que la transmisión es un derecho protegido, expreso de la ley. Y por ende, esta instancia administrativa puede ser apoderada en ocasión de la denuncia que realice una parte, como ha sido el caso de Telemico, cuando sus derechos están siendo conculcados. Entonces, ¿qué procuramos ahí? Ahí procuramos que este organismo público conozca de las diferentes denuncias que realmente ha planteado Telemico en su instancia introductiva o de apoderamiento. Y que, luego de examinar esas denuncias soportadas por fidedignas documentaciones, incluyendo las advertencias públicas que se le hicieron a tanto a MLB como a las entidades locales que han contratado con MLB para efectuar esta transmisión irregular, que aplique las sanciones que contempla la ley en ocasión de las infracciones en que se ha incurrido como consecuencia de este comportamiento irregular. Pero que además también, en ejercicio de unas atribuciones expresas de la ley, la ONDA disponga una suspensión inmediata de esas transmisiones, porque naturalmente lo prevé. Tanto la ley 6500 como su reglamento de aplicación que le sirve de soporte ejecutorio. Entonces, no es contraria, no colide el apoderamiento de la jurisdicción ordinaria, sino de lo contrario, procurar el auxilio, la intervención institucional de la ONDA es incluso un soporte expreso de la ley. Hasta el punto de que la medida que se le está solicitando a la ONDA de una suspensión inmediata de las transmisiones que está realizando CDN, Cadena de Noticias, que es otra empresa que se prestó a colaborar, por así decirlo, de forma conivente con la MLB, produzca esa suspensión de estas transmisiones, puesto que la ley que comentamos faculta la posibilidad a la ONDA de realizar esta suspensión hasta que los tribunales ordinarios puedan estatuir e incluso la propia jurisdicción de referimientos. De manera general, sería interesante, doctor, para que vayamos cerrando, que nos explique un poco cuál es la interpretación y la posición respecto a la vigencia del contrato, que sigue siendo la base de todas estas acciones. ¿Cómo puede una empresa terminar unilateralmente un contrato que se supone que sea vinculante para ambas partes? Mire, ese es el punto nodal de la contestación. MLB se ha comportado como juez y parte. Repentinamente ha querido decir, y sostenemos, ha querido decir porque no lo ha dicho real y efectivamente en el sentido jurídico. Este contrato terminó, porque yo lo digo, porque supuestamente tú me incumpliste, pero bajo su solo alegato y bajo su solo criterio. Bien, nosotros tenemos instituido en nuestro sistema jurídico un principio que se llama el pacto comisorio tácito o del non ad impletis contratus, en el sentido de que si una parte no cumple lo pactado, la otra no estaría obligada a contraprestar. Pero, ¿qué ocurre? El alegato de que aquella parte pudo haber incumplido no puede ser el resultado exclusivo de la calificación individual, de la calificación personal, de la institución del criterio unilateral de una parte, sino del escrutinio judicial, es decir, de la ventilación judicial de esta contestación. Entonces, MLB ha optado por el camino más expedito, que desde luego es irregular, de señalar, yo sostengo que tú supuestamente me incumpliste, que nuestra empresa supuestamente incumplió, pero naturalmente soslayando las situaciones irregulares que se habían estado produciendo en la vida de este contrato, es decir, en el curso de la ejecución de este contrato. En otras palabras, el contrato formalizado entre Telemicro y MLB se encuentra plenamente vigente, porque está pactado por el término de cinco años, por un lado. Por otro, si MLB estaba sosteniendo y entendía que Telemicro estaría supuestamente incumpliendo, aparte de que debió haberla puesto en mora, cosa que no ha hecho todavía, debió apoderar una instancia, como hacía apoderado ante la jurisdicción arbitrar, para que allí se ventile el reclamo, como el alegato de MLB de supuesto incumplimiento. Pero además de que se ventile esta reclamación, también debe de ventilarse la postura y la situación jurídica y procesal de Telemicro frente a la vida del contrato, frente a la vigencia del contrato. Es decir, ¿cuáles peticiones, cuáles prestaciones estaba exigiendo y requiriendo Telemicro que fuesen cumplidas por parte de MLB para que naturalmente el contrato continuase ejecutándose con la institución de un equilibrio entre las partes, de una equidad contractual? Pero la posición, contrario a lo que ha publicado MLB, ha sido contraria. MLB ha adoptado una postura impropia y unilateral de señalar, como ustedes incumplieron, yo tengo la libertad de contratar con quien desee, como así ha hecho, pero desde luego desconociendo los derechos de exclusividad que tiene Telemicro por efecto de ese contrato. Pero además, es importante que la ciudadanía tenga conocimiento de que MLB en la actualidad está persiguiendo en una instancia arbitral de New York que Telemicro le pague la temporada correspondiente a este año 2018 y sin embargo, ese mismo requerimiento es el que ha contratado, esa misma estipulación es la que ha contratado con Altice y CDN Cadena de Noticias. Explínese eso un poco mejor, doctor. O sea, parte de lo que ellos reclaman es que le paguen un año por unas transmisiones que ni se han hecho ni se van a hacer porque esos derechos ellos han tratado de otorgarse en otra parte. Exactamente. Lo que significa que MLB pretende una instancia arbitral, desde luego, de forma impropia. Quiere cobrar dos veces. En otras palabras, cobrar dos veces, pero eso tiene una calificación. Eso se llama enriquecimiento sin causa, enriquecimiento ilícito, porque usted quiere que le paguen lo que usted no sirve. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden derivarse de este conflicto? ¿Demandas, daños y perjuicios? Sí, esa es una de ellas. La existencia de un enriquecimiento sin causa precisamente da lugar a una acción que la doctrina clásica denomina acción de Ingrid Bates. ¿Solo contra Mayor Lee Bates o contra las empresas involucradas? No, contra todas las partes que se han involucrado en esas actuaciones. Es decir, que aquí es responsable no es solo MLB. Aquí es responsable es también Altice, CDN, Cadena de Noticias y sus medios filiales y toda otra parte que ya conociendo la existencia de ese derecho exclusivo de Telemicro pacten, contraten o negocien. Y entonces no estamos en presencia de unos terceros extraños propiamente desconocedores de una vinculación contractual formal y vigente, sino que ya la ciudadanía como los diferentes medios han tenido conocimiento formal de ese derecho exclusivo. Pero al mismo tiempo se le ha advertido ¿Han sido notificados? Formalmente notificados. Se le ha advertido que no contraten con MLB la transmisión de los partidos de grandes ligas porque ese derecho se encuentra establecido, estipulado en provecho de Telemicro. Lo que indica que por encima de todo eso primero MLB desliza por las redes el pasado mes de marzo que habría de dar a conocer un convenio de gran relevancia pautado para el 9 de marzo a las 11 de la mañana y precisamente el día anterior Telemicro le notifica la advertencia tanto a MLB como al TICE. Esa esa comunicación o ese anuncio del supuesto acuerdo de relevancia que no ha presentado todavía en ninguna instancia fue pospuesto y de una manera cuasi furtiva en un fin de semana es que al TICE y MLB a través de un representante desconocido que tengo entendido que es un agente publicitario o de comercialización de MLB es que se produce este anuncio en contraste con aquel que se había anunciado al pueblo dominicano en el año 2017 con un representante calificado de la MLB y el representante de Telemicro. ¿Qué está pasando actualmente con los partidos? Actualmente se están retransmitiendo transmitiendo precisamente por el canal que le ha servido de soporte o de colaboración a la empresa al TICE y desde luego esta transmisión se está produciendo como hemos señalado desconociendo tanto las advertencias como las instancias judiciales y arbitrales que ya han tenido apertura para conocer la contestación y que es lo que se persigue en la contestación judicial como arbitral que los derechos de cada parte sean determinados y que esas transmisiones que en la actualidad se están produciendo cesen e incluso también es conveniente que se conozca que Telemicro ha introducido una demanda en nulidad del convenio o las contrataciones que haya podido formalizar MLB con el TICE y con cualquier otra entidad en el territorio dominicano o fuera del territorio dominicano que se haya estipulado en violación o en transgresión del convenio de exclusividad que repetimos conserva absolutamente su vigencia plena Doctor Francisco Durán gracias por estas explicaciones muchísimas gracias muy bien y ya veremos como van resolviéndose estas instancias particularmente veremos cual es el resultado del referimiento y cuando el juez ha podido dar esa decisión muy bien tenemos que ir a la pausa pues vamos a la pausa volvemos en breve